Estaba estresado, estresado por el mal momento que he ido, la verdad nunca lo había pasado, no sé qué pasa, busco respuestas, busco soluciones y no las encuentro la verdad, gracias a Dios se obtuvo la victoria que era lo más importante y bueno de aquí en la semana a corregir. Son momentos de la vida de coqueré jugador, digamos que hoy autogol, imagínese, después de la lesión. Sí, sí, lastimosamente como te digo, no encuentro que lo que está pasando, tal vez el estrés, todo lo que hemos vivido esta semestre, cosas que en mi vida jamás había pasado de mi madre, pero bueno, tengo que sobreponerme a todo esto, seguir trabajando, aferrado a Dios, esperamos todo cambio. Bien para el equipo que vuelve a ganar también. Gracias a Dios, estos son respiros que nos dan la vida, la verdad necesitamos sumar, el equipo no merece estar en esta situación, porque ustedes tanto dicen del descenso, tampoco queremos estar cerca ahí. Entonces felicitar a los compañeros, fue un excelente partido, a René que se lo merece.